Arranca los competidores de la décima competencia de la tarde, la partida es algo lenta para el 3, el Bonita se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte interna, Sprixel a tomar la punta, ataca por el centro de la cancha, el número 4, el Coyote Looking for Justice, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Transfer the Fombs, en el cuarto intenta meterse Ian Dunrose por la parte externa junto al número 3, el Bonita que se recupera, más atrás aparece el 7, One Most Wanted, y se queda el número 6, Creative Store en la última colocación, 23-4, el parcial para el primer cuarto de milla, Sprixel está adelante, Looking for Justice está en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse en la pelea Transfer the Fombs, vienen unos 6 cuerpos, luego mejora por la parte externa, el ejemplo One Most Wanted, al lado de él aparece el caballo Ian Dunrose, más atrás aparece el Tordillo, el número 3, el Bonita, mientras que se queda Creative Store en la última colocación, el 12, Sprixel se mantiene en punta, continúa la presión del caballo, Looking for Justice por la parte externa, Transfer the Fombs está en el tercer puesto, en el cuarto One Most Wanted, al quinto intenta acercarse el 5, el caballo Ian Dunrose, luego trata de hacerlo el ejemplar el Bonita, mientras que continúa el ejemplar Creative Store en la última colocación, Looking for Justice por la parte externa, intenta desplazar a Sprixel, en el tercero mejora Transfer the Fombs, al cuarto intenta ubicarse el ejemplar Ian Dunrose, en el quinto One Most Wanted, en el 1-13-12, el parcial para los 6 Furlong, cuando van al giro de la última curva, y van a ingresar ya a la recta final del All-Star, es la última competencia de la tarde, por fuera Transfer the Fombs, está desplazando, se resiste el 4 y ataca ahora el 5, el caballo Ian Dunrose, por la parte central de la cancha, el 1 está en punta, presiona el 5, por la parte central de la cancha, contra el puntero, domina Transfer the Fombs, el 5, y Ian Dunrose por fuera, corre mucho, Ian Dunrose por la parte externa, inmenso el de Fausto Gutiérrez, muy superior al gigantón, Caru Ian Dunrose, segundo Transfer the Fombs, tercero Looking for Justice, cuarto para Sprixel.